Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Continuamos con la temática de los caballeros. Ayer jugamos la versión Rakdos, que es la versión más popular, y en mi opinión es la mejor de las que hay. Y hoy vamos a continuar con la versión Boros, es decir, la versión roja-blanca, que en mi opinión está bastante por debajo de la versión con negro, aunque tiene ciertas similitudes que la hacen una baraja también bastante potente y bastante competitiva. No al mismo nivel que la versión roja-negra, la versión Rakdos, pero también puede ser entretenida, divertida y al menos así juegas algo distinto que no juega el resto de la gente. Bueno, como siempre os voy a dejar en la descripción del vídeo el listado completo del mazo, exportable a Magic Arena, para que lo podáis probar y jugar, y os voy a comentar un poquito lo que lleva el mazo. Algunos elementos los tienen en común, lógicamente, con la versión Rakdos, pero yo creo que el más destacable y el más llamativo son estas cuatro copias de Filoasqua. Filoasqua es el principal finisher que tiene el color rojo actualmente en estándar, es una carta que ya he comentado muchas veces, se empezó viendo una o dos copias en algunos mazos con rojo y ahora se ha convertido en un 4x en todos los mazos que llevan rojo, ¿no? Y realmente hay razones para ello. La gran desventaja con la versión con negro es que la versión con negro lleva criaturas que no son caballeros, lo cual le permite llevar Regisaurio Putrio que pega 7, con Filoasqua pega 16. Entonces, claro, ahí es donde el mazo se hace bastante bruto en la versión con negro, cosa que no tiene la versión con blanco. ¿Qué es lo que tiene la versión con blanco? Ventaja de cartas. La versión con blanco tienes a tu disposición una carta como contendiente aclamada que te permite buscar más equipos y más caballeros, ¿de acuerdo? Bueno, miras las cinco... Perdón, miras las cinco cartas del top y pones en tu mano un caballero o un... o un equipo cuando la juegas, ¿vale? Y por tres es un 3-3, que no está nada mal. Y luego también caballero encomiable. Siempre que juegas un caballero pones un token 1-1 humano, ¿vale? Los tokens que ponen no son caballeros, sino que son humanos, lo cual es relevante, ¿vale? Bueno, entonces esto es un poco lo que ganas con el color blanco, ¿de acuerdo? Además con el color blanco también ganas caballero venerable, que es otro león de la sabana más para el mazo, digamos sustituyendo un poco los leones de la sabana, los cloacahuesos que lleva el color negro. Y hay una carta que a lo mejor estáis pensando... Esta de aquí, a ver dónde está... Esta de aquí. El círculo de la lealtad, que he estado pensando bastante si incluirla o no incluirla, ¿vale? De hecho he llegado a probar el mazo con dos copias del círculo de la lealtad, pero sin removal. Ni siquiera gigante aplastahuesos, ni luz de destierro, nada. O sea, con esto. Y no me acabo de convencer. Es una carta que a veces está bien y a veces no la puedes jugar sencillamente, o a veces no hace nada, ¿no? Entonces, al final ha caído y he dicho, venga, vamos a meter algo de removal en forma de luz del destierro, que es bastante eficiente, es bastante versátil esta carta y es el único removal al cual tienes prácticamente acceso. La otra opción sería gigante aplastahuesos. Yo creo que la otra opción sería gigante aplastahuesos, ¿vale? Que además de chispa, pues también es una criatura y que además, pues bueno, funciona bien con filoasco, ¿vale? Porque cuanto más pequeña una criatura, más filoasco hace, ¿no? Bueno, el caso es que sería un poco esa la idea. Luego, tenemos los sempiternos campeones fervientes, que todos los mazos con rojo están llevando cuatro copias. Prácticamente todos los mazos con rojo, si son agresivos. Nuestro querido Talay, nuestro querido Javier Domínguez, que esperemos que este fin de semana gane el Mundial de Magic, ¿vale? Por cierto, os aviso, este domingo voy a retransmitir aquí en directo, en YouTube, las finales del Mundial de Magic, ¿de acuerdo? Lo vamos a poder ver todos juntos. Es un evento que va a durar muchas horas y va a durar por lo menos 7, 8, 9 horas, no sé cuánto durará. Y veremos el top 4 final, los 4 últimos jugadores que se disputarán en esas grandes finales y lo vamos a pasar genial. Y el objetivo es batir el récord de espectadores en directo aquí en el canal, que está en 810 espectadores. A ver si lo conseguimos. Si está Javier en esas finales, lo vamos a conseguir seguro, ¿vale? Si no está él, va a ser más complicado. Pero vamos, mi objetivo es que Javier gane el Mundial, es el objetivo de todos, lógicamente. Y si es así, pues sobrepasar la barrera de los mil espectadores en directo, que sería brutal conseguir mil espectadores en directo, batiendo así todos los récords, digamos, de una retransmisión en vivo en español, realmente, de Magic. Yo creo que nunca ha ocurrido, ¿no? Bueno, entonces, campeón ferviente obligatorio en todos los mazos con rojo, como hemos dicho, este Talai, este Javier Domínguez. Poco hay más que explicar de él. Además tiene sinergia con filoasco, ¿vale? Porque hace equiparle a él cuesta 3 menos. Es poco útil porque pega 1, pero bueno, algo salvo. Y luego, para rellenar el coste 1, porque es que es un mazo que necesita jugar algo de coste 1 siempre, para empezar a meter presión desde lo antes posible, ¿no? Pues metemos 3 copias de gorro rojo comadrejero, que es una palabra... O sea, es un nombre súper cacofónico, pero que la criatura en sí no es mala del todo. Si lo pensáis, es una criatura que es una especie de caballero de la Legión de Ébano malo, ¿no? El caballero de la Legión de Ébano también se hincha, pero hay que pagar 3 para que gane 3. Este pagas 2 y gana 2. O sea, que en el fondo también puede pegar mucho este gorro rojo comadrejero, sin ser tan bueno como el caballero de la Legión de Ébano, pero tampoco tan malo como un trasgo de Mons, por ejemplo. Unos trasgos de Mons. Bueno, a ver, en esta versión he decidido meter caballero de fronterra. El mazo, al perder el color negro, pierde muchos caballeros buenos de coste 2. Y he tenido que sustituirlo por caballero de fronterra, que no es nada malo. Lo hace más agresivo aún al mazo y con una orientación mucho más clara a ganar la partida por la vía rápida, ¿no? Y además, bueno, no va mal con Filo Ascua. Es un buen objetivo para los Filo Ascuas. 2 por 1, da primero más 2 más 0 velocidad instantánea, luego es un 3-1... Vale, no está mal, ¿no? Aquí viene otra de las claves de... Bueno, antes de ir a la clave del mazo. Vanguardia de caballeros celestres. Había diferentes opciones, ¿de acuerdo? Podrían no meter estas vanguardias de caballeros celestres y meter algún otro caballero de coste 3, de coste 4 o incluso de coste 5, ¿vale? Vamos a dar un ojillo a eso para que lo veáis. En caballeros blancos tenemos en el coste 5 caballero del amanecer, que no es ninguna locura, ¿vale? Es un caballero, es un coste un poco alto, pero es bastante, bastante bueno. Bueno, incluso he visto alguna versión que lleva esta teca del Valle de Arden. No es malo del todo, pero tampoco me parece suficientemente bueno. Y en el coste rojo he visto gente que está llevando incluso de base rompescudos de Monte Ascua, justas, de base, pero yo creo que son cartas exclusivamente para el banquillo. Para mi gusto, en sí o mi opinión. Y también en el coste 5, pues lo que os decía, el caballero de la llama, ¿no? He visto a alguien incluso jugando legionario al caballero celeste, pero yo digo, son cartas que me parece que están un poco por debajo de la calidad que se le debe exigir a este mazo, ¿no? Entonces, bueno, en el coste 2, obligatorio, bueno, vanguardia de caballeros celestes, ya digo, es lo que he elegido meter. Me parece que es una buena criatura, es un 1-2, o sea, es difícil de bloquear, vuela porque lo que le hace difícil de bloquear, va poniendo tokens 1-1, bueno, malo no es. Y luego, obligatorio, la razón de jugar blanco, o sea, la única razón que hace que este mazo sea algo jugable es ese veterano inspirador, ¿vale? La razón de meter blanco es el veterano inspirador, más uno, más uno a todos tus caballeros. Y de hecho, la razón de que mucha gente también lo esté jugando con tres colores, rojo-negro y blanco, para llevar veterano inspirador y caballero encomiable, fundamentalmente son las dos mejores cartas blancas, junto a la que íbamos a comentar justo ahora, que es la contendiente aclamada de la ventaja de cartas que ya habíamos dicho. De Removall, he metido luz del destierro, podríamos meter también giganta plasta huesos en su lugar, o no meter nada de Removall. Y por último, Filo Asqua, que ya he dicho que es la carta estrella del mazo a las tierras, no tiene mucho misterio. Las tierras rojas blancas, no he metido el templo rojo-blanco porque entra girado seguro, pues prefiero estadio de torneos que seguro que va a entrar enderezado y va a darte mana para cualquiera de tus criaturas o equipos. Es como una tierra triple, tal cual, sin pegas en este mazo en particular. Salvo que no puedes pagar, por cierto, el hincharse del gorro rojo comadrejero no lo puedes pagar con estadio de torneos, ¿vale? Porque solamente es para lanzar o la criatura o el equipo, ¿vale? Criatura-caballero o equipo, pero no para activar habilidades, ¿de acuerdo? Cuidado con eso, ni para jugar esto a velocidad de instant tampoco, ¿vale? Porque el instant no es caballero ni equipo, ¿de acuerdo? Bueno, ni para el blanco de la luz del destierro, pero vamos, todo lo demás en general sí, y no vas a tener demasiado problema con eso. Vale, pues este es el mazo. Vamos a hacernos unas partiditas. A ver qué tal se nos da. Y ya digo, yo creo que el mazo está bastante por debajo de la versión con negro. Algunas partidas menos vas a ganar, pero tampoco muchas menos. El mazo yo creo que al menos es divertido y al menos es distinto. No es lo que juega todo el mundo y eso es bastante valorable, ¿no? Mucha gente prefiere jugar, prefiere no... Dicen, ah, me da igual llegar a Mítico o no llegar a Mítico. Prefiero divertirme y prefiero jugar cosas que no juega el resto de la gente. Aquí tenemos una mano que si saliésemos nosotros, pocos mazos podrían batirla realmente. Vale, Simic, espero que no juegue un herbívoro arbóreo. Zas, ahí lo tienes. Empezamos bien. Simic, Ramp. Bueno, yo creo que no es un peir inimbatible. Yo creo que podemos hacer cosas contra él. Vamos a ver un poco, depende de lo que le vaya saliendo. Niag. De todas maneras voy a salir con el gorro rojo comadrejero porque podemos amenazar a hincharlo el siguiente turno y matar a ese herbívoro arbóreo y a lo mejor no bloquea. Porque si da como solo con este va a bloquear seguro. Segundo herbívoro arbóreo, madre mía. La otra opción habría sido hacer caballero venerable y veterano inspirador. Que habría sido mejor. O sea que hemos empezado mal, ¿vale? He empezado con un pequeño fallo, sinceramente, en la partida. No tendría que haberlo hecho de esa manera. Vale, vamos con veterano inspirador. Vamos a ver qué juega él. No voy a atacar. Vamos a ver qué es lo que juega ahora porque tiene 5 de mana. Pero no tiene mano, a cambio. Esa es la buena noticia. Y nosotros tenemos un removal para lo que juega. Lo más probable es que juegue un caballero de espinas. No, una crisis pequeñita. Bueno, pequeñita. 3-3. La parte buena... La parte buena es que podemos matar a esa crisis sin problema. Pero nos vamos a esperar un turno. Un turno más. Vamos a ver qué es lo que hace. Voy a atacar. No me importa el intercambio. Es lo que hay. No bloquea. Perfecto. No bloqueas. Vamos a darle más 2 más 0. Vale, aquí estamos en una situación no tan terrible. Por cierto, no podemos jugar la Duel de Estir, ahora que me di cuenta, porque no tenemos mana blanco. Así que no... Aunque lo he dicho, no había muchas vueltas que darle al tema. Agente de la traición. ¡Guau! Es que ha salido turbo, ha acelerado de mana y ha encontrado además lo que necesitaba. No creo que vayamos a poder montar esta partida. Otro veterano inspirador. Puede ser gracioso. ¿Cuántas vidas le quedan? Le quedan 12. Lo digo por llenar la mesa de bichos y atacarle con todos. Esto con filoascua pega bastante. Solamente tiene 12 vidas. Podríamos matarle a base de filoascuas, la verdad. Voy a jugarme la conveta en un inspirador. Estaría muy bien robar una segunda tierra blanca, una llanura o algo por el estilo para poder hacer... Buena partida, ¿por qué? Venga, vale. Buena partida. Ya nos quita todos los permanentes. Con tasa saca a la gente de la traición al final del turno y nos quita otro permanente. Hemos empezado fatal. Bueno, venga, va. Bueno, hemos empezado fatal, pero no por el mazo, sino por el rival que le ha salido una de las manos más brutales que he visto. Y tenía... ¿Cuánto tenía? ¿Seis de mana en el tercer turno ha sido? ¿Puede ser? Sí, ¿no? Tenía seis de mana en el tercer turno o cinco de mana en el tercer turno. Y siete. Tendría que repasar la partida para ver exactamente cómo nos lo ha hecho. Vale, una White Winnie. Sea de ganar vidas o no, ahora lo veremos. Va a ser de Caballero Venerable. Vamos a ver con qué sale él. O sea, con qué continúa. Vale, una al Condesador. Ya sabéis lo que me estaba temiendo, que jugase ahora. Es que me pongo a grabar un vídeo y... Y con mala suerte te empiezan a hacer de todos los oponentes y no puedes hacer nada. Me estaba girando mal el maná. No sé si os habéis fijado, el mazo. Que me hiciese compañero de maná de Adahani ya lo sube a 3-3. No descartemos que nos lo haga en el siguiente turno, el compañero de maná de Adahani. Vale, nosotros también tenemos una buena salida. Muy agro, muy rápida. Lo que pasa es que él gana dos vidas por turno. Y ahora, como haga... Es que puedo hacer mil cosas. Elliot sería muy bruto también en esta situación. Sería muy bruta una... Bueno, casi cualquier cosa. La Linden iba a decir, precisamente... Ahora gana cuatro vidas cada vez que ataca. Y nos impide atacar a nosotros. Bueno, entre comillas. Porque tenemos... Tenemos el caballero de fronterroca. No creo que bloquee. No creo que vaya a bloquear, supongo. Efectivamente, no bloquea. Por lo que nosotros no vamos a gastar maná en nada. Salvo en estadio de torneos para jugar con tendiente aclamada. Y... Vale. Vedrán inspirador. Uno de los mejores robos que podríamos encontrar. Lo malo ya os digo. O sea, que él... Va a ganar un montón de vidas cada vez que ataque. Que si hace Elliot ahora estamos fuerísima. La Hany... Ah, bueno. La Hany pone el token 2-2 que va a crecer hasta el infinito y más allá. Y... Madre mía. Es que no vamos a ganar una partida hoy. No podemos hacer, básicamente, nada. Bueno... Filo ascuano está mal del todo. Con esto podríamos pegar 10. Voy a darle más... Más ataque a eso. Vale, él sabe que viene un Filo ascuano. O se lo huele. Podemos matar... A él. Este ataque no tiene... O sea, este bloqueo que está haciendo no tiene sentido. Porque esto pega 12. Y 3-15. Y 2-17. Le dejamos a 2. Pero le matamos ese 6-6. Si intento uno muere con esto, realmente. Voy a matar su 6-6. Que se va a hacer gigantescamente grande. Le hacemos un ataque muy fuerte, igualmente. Vale. Y aunque... Aunque muere una de nuestras criaturas... Este equipamiento... Aquí no podemos. Aquí habría que pagar 3, ¿vale? Pero si equipamos al campeón ferviente es gratis. Así que lo hacemos porque es gratis. Y como solamente puedes equipar durante tu turno... Pues lo hacemos ya. Como digo, si equipamos a la contendiente aclamada... Y él no tiene nada... Le mata porque pega a 12, como estaba comentando. Oh... Problema, supongo que nos va a quitar la Filo asqua. Efectivamente. Vale. Misera del silencio. Más vidas para él. No tenemos bloqueador para esa Linden. A ver, sube a cuánto? Sube a 10, ¿vale? Entonces... No nos mata. Y nosotros a él le matamos. Ojo que tenemos el cabrero de fronte roja que no se lo va a esperar. Si atacamos con todo. Buah, tiene muchos bloqueadores. Pero es lo que hay. Vamos a darle... Más uno, más cero a... Al letrano inspirador porque parece el bloqueo más razonable ahí, si no... Con su Linden. Aquí podemos intercambiar. Y... O sea, solamente podríamos ganar si tuviésemos otra Filo asqua en mano. Él está jugando... Va a bloquear en función de Filo asqua, supongo. La verdad es que... Es que no podemos ganar. Es que no podemos ganar. Esa es la realidad. Vale, yo creo que le vamos a matar a esa Linden. Vamos a aprovechar... Dado los bloqueos que ha hecho y que nosotros tampoco le matamos a él. Matamos Linden... Ojo, nos quedan solamente 8 vidas. O sea, tenemos que bloquear ahí. Si por lo que sea roba justo un Removil y nos quita el bloqueador, pues perdemos. Va a ganar 2 vidas, va a subir a 10. Ojo, el Gorro también pega mucho más. Pega más que el Caballero de Fronterro, cara que lo pienso, en el siguiente turno. Vamos con el Gorro Rojo, comadrejero. Bueno... Puede ganar vidas, por cierto. Puede ganar 4 vidas. Otro. ¡Guau! Puede ganar 5 vidas con esto. Efectivamente, lo hace. Vale, buen top deck. Buen top deck, me dijeron. No hay mucho que pensar. A ver cómo bloquea a él. No se va a imaginar que hemos... Ah, es todo al que más pega, ¿vale? Porque vamos a meter al Filo Asqua. Uf, tiene un 10-10. Vale, ahora mismo pasan. 2 y 2-4. Ah, no, miento, miento. Ah, sí, ha bloqueado el Gorro Rojo. Vale, vale. Porque es el que más se puede hinchar. Vale, pues supongo que lo más... Tenemos dos opciones, ¿vale? O sea, matar a este 4-4 y le pasan otros 4 y 4-8. Creo que es la única opción buena. Bueno, creo que es la mejor opción. Vamos a hacerlo. Y ya está. Además, si no matábamos al bicho que pega 10, nos quedan 7 vidas, perderíamos a la vuelta. De hecho, creo que perdemos a la vuelta. No, no perdemos. Por poco, pero no perdemos, creo. Aquí da un poco igual. Perdemos, ¿no? Sube a 6 y unos 7. Oh, cierto, cierto, cierto. Solo tiene que pegar. Ah, no, 5 y unos 6. Vale, vale. Porque he contado dos veces. No nos matan, no nos matan. Nos quedamos a uno. Salvo que top de que cualquier... Ah, no, gana vidas y los sube. Ya está, ya está. Estamos perdidos. A ver si no se da cuenta. Ah, se ha dado cuenta. Ah, qué rabia. Pues hemos estado bastante cerca al final. Venga, vamos a jugar una última partida con este mazo. Que ya estáis viendo las flaquezas que tiene, ¿no? Que no es tan explosivo como la versión con negro. No tiene tanta versatilidad. Pues no tiene quitacartas. No tiene buenas anticaturas. Entonces, claro, pues vas un poco ahí a lo que salga, ¿no? Y algunas partidas, pero bueno, te sale bien. Y el oponente no tiene a nadie. Le ganas. Y esta, vamos a estar cerca, ¿eh? Dos filoascuas, ¿eh? Y aún así no hemos conseguido ganar. Creo que no había ninguna otra forma de hacer los ataques. Podríamos no haber atacado con el gorro rojo como adrejero y haberlo dejado para bloquear. Quizás. Pero creo que tampoco nos habría dado la victoria. Y tampoco habría impedido que nos matase luego a la vuelta. Porque habría tenido un atacante más. Es que ese es el problema. Vale. Aquí sí que tenemos la mejor mano posible. De este mazo prácticamente. Bueno, cambiaría esto, bien, con la mano que tenemos por un filoascuas, pero a lo mejor nos lo da la contendiente aclamada. Vamos a ver si podemos acabar con victoria el vídeo, que se agradecería bastante. Vale. Simic, posiblemente Ramp, que no es muy rápida. Ha tirado la carta para abajo. Pueden enseñar para nosotros. Creo que esta partida pinta bien, ¿vale? Si es una Simic, con esta salida, como es un mazo que no lleva anticriaturas, te deja hacer y no ha jugado nada en los dos primeros turnos. Creo que esto ya es partida, prácticamente, para nosotros. No veo una opción, salvo que ahora juegue dos llanuras de repente y tire un rasgar el cielo y nos mate todas las criaturas. No veo cómo nos pueda ganar esto. De hecho, ya digo, es probable que encontremos filoascua ahora. No, no hay filoascua. Pero la vamos a buscar. O sea, en general, buscarte contendiente aclamada con una contendiente aclamada suele ser buena idea hasta que encuentras filoascua y ganas con ello, ¿no? Es que se nota mucho la diferencia entre salir y no salir. Uy, si es que antes hablo, digo, ahora busca dos llanuras. ¿Rojo? No me lo puedo creer. ¿Cómo es posible? El gafe, el gafe infinito, es increíble. Oh, es solo si controlas un otro caballero. Esto es al revés, es solo si controlas otro caballero. ¡Ah, Dios! Como es una carta que he jugado muy pocas veces, no me he acordado de ese detalle. Así que no hemos buscado porque no teníamos otro caballero. Genial. Bueno, ya vamos a puesto total de vidas. Después de ese fail. Qué versión más extraña contra la cual estamos jugando, ¿eh? Con rojo, o sea, es cuatricolor de fuegos de la invención. Vale. Si robamos filoascua o dopador... Bueno, incluso solo con el gorro ya le ganamos, ¿no? De hecho, ahora que lo pienso. Tenemos seis de maná. Esto gana más seis más cero. Y está girado entero. Estos son dos más... La verdad es que no hay diferencia entre jugar el campeón ferviente o no jugarlo. Le dejamos a dos. Si jugamos al campeón ferviente, no conseguimos nada. Me lo guardo en la mano por si tira otra ira. Le ataco con todo a él. El teferi no nos afecta en nada. Ah, no, si llega. Si mata, vamos, si... Claro, no voy a contar el ataque del soldado. No voy a contar el ataque del soldado que ponía esto. Bueno, al final entonces la partida esta ha sido un poco desastre. Y aún así la hemos podido ganar. No me acordé... Fallo, ¿eh? El campeón este que busca las cinco del top y tal requiere otro caballero. Es que es una carta que hacía meses que no jugaba. Y no me acordaba de que requería otro caballero en juego. O sea, que había metido un misplay tremendo, claro. O sea, por no haber leído la carta one more time. O sea, no es que no la haya leído. La leí, pero ya no me acordaba de todos los detalles, claro. Y es cierto, es cierto. Cuando estaba acostumbrado a jugarla, no me la he vuelto a leer. Mi fallo típico, ¿no? O sea, ¿qué sería de mis vídeos si no hubiese algún fallo gordo de ese estilo? Y luego aquí pensaba que no ganaba porque no había contado con el token 1-1 que poníamos con el volador. Y entonces ya sí que matábamos, claro. Y además, o sea, pensaba que nos quedábamos a uno, pero no, no había contado ese daño extra. Así que nada, bueno, un mazo, ya digo, bastante endeble. O sea, hemos tenido la mejor mano posible, pero el oponente justo, mazo verde-azul de primer turno, de segundo turno, se busca la llanura. Mira que he dicho, seguro que ahora se busca dos llanuras. ¡Tas, llanura y llanura! Lo decía de broma, pero mira, así fue. Y nos tiró un clarín en su alrededor. Una Yeskai con cuatro colores que es algo absolutamente innecesario y que lo único que hace es empeorar su mazo. Seguramente ha perdido por eso, seguro. No vemos su mano, pero seguro que no lo ha favorecido. Bueno, un mazo que ya digo, para pasar el rato, para divertirse y tal, está bien. Para rankear, cuidadito con él, porque no vais a ganar muchas partidas. Y nada, espero que os haya gustado igualmente. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!